Hola, hola mi gente bella, espero en dios que estén todos bien. Para hoy les traigo estos palitos de jamonilla o jamonilla stick que quedan crujientes y súper deliciosos. Si quieres saber cómo los preparo, pues ven para acá que te voy a enseñar. Lo primero que vamos a estar utilizando es una lata de jamonilla de su preferencia. La vamos a estar cortando, verdad, por el ladito más larguito de un grosor más o menos, así como este, no muy finito y tampoco muy gordito. Esto lo vamos a estar picando en tres que también, verdad, nos queden bastante gorditos ahí cuando lo picamos en tres. Depende de cómo los pique y el grosor que quieran, nos salen bastante de la latita. Así que vamos a estar mezclando dos huevitos, los pastimos súper bien. Esta que yo estoy usando es panko, esa es harina de empanar de pan, que esa viene condimentada. También voy a estar utilizando harina de trigo, anuncio no pagado. Puedo usarla de su preferencia. Primero echamos la jamonilla en el huevo, luego la pasamos en la harina, verdad, hasta que coja toda la harinita. Volvemos a pasarla por el huevito y luego la echamos en el panko hasta que quede todo bien cubierto, más o menos así, de esta forma. Le voy a volver a repetir. La pasamos por el huevito, otra vez nuevamente la pasamos por la harina de trigo hasta que quede bien cubierta, completa, para que no se vea la jamonilla. Luego volvemos a introducirlo, verdad, en el huevito y así nuevamente repetimos otra vez al panko hasta que nos queden completamente cubiertas, completa de harina panko, que nos queden bien empanadas, de esta manera. Estas las vamos a llevar a un platito, verdad, hasta que se pongan un poquito duritas, así las puedes llevar a la nevera si quieres también, hasta que se pongan duritas, de esta manera. Luego las vamos a llevar a un sartén caliente, el aceite tiene que estar bien caliente y las vamos a dejar hasta que doren por la parte de abajo. Viramos las jamonillas, para que no se nos queme, mi gente, de esta manera y así de rica, mi gente. Van a quedar y crujientes, quedan súper crujientes. Estos palitos de jamonilla o jamonilla stick, espero que lo disfruten y no olviden entrar a mis redes sociales como tu rinconcito dulce, Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en TikTok, que la disfruten. Gracias.